Saludos, mi nombre es Ibelis y hoy quiero presentarte nuestro algodón para que nosotros lo utilizamos. He tenido varios clientes que me han preguntado y aquí voy a darte la demostración. Cuando una vez que tú deseas retirar la cera de tu calentador o de tu mini calentador, utilizamos nuestro algodón, así que vamos a hacer la demostración de que va a absorber el líquido. Vean, de esta manera. Vean cómo absorbe. Una vez que limpiamos, ya estaría listo para colocar nuestro próximo aroma. Comparte este tutorial, comenta y dale like. Que tenga linda tarde, lindo día, linda noche. Ibelis López, nuestro tips del miércoles.